Hoy venimos aquí a visitar a unos amigos, bueno hermanos de mi cuñada y ellos viven por aquí. Hoy trajimos a Vicky a que se resbale un rato en el agua y a estar un ratito allí. Vamos a ver cómo se pone la cosa porque Vicky va a disfrutar todo el agua. Vicky, ¿qué vas a hacer ahí? ¿A bañarte? Ya viene con su licra y todo, pero vamos a ver cómo termina, si más negra o más roja. ¿Tú qué crees que vas a terminar? Más roja. ¿Más roja? Ya. Bueno, vamos a ver qué pedo. Elisa, tú, touch, Elisa, touch it. It's hot water. ¿Sí? ¿Está caliente? ¡Quítase a Yuli para que se avienten! Yuli, es que quítate para que se avienten, aviéntense, pájense por aquí. No quiere. ¿No quiere? No, dice que se va a caer. No, dile que por este lado, Yuli, vete por aquí. Yuli, vete por ahí para tomarte. No, 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 no. ¿Lo voy a hacer? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Ahí está, pues. Yuli, vete por ahí. Yo voy a ir. ¡Ve! 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 ¡Ve por ahí! ¡Ve! porque está chido yo me voy a poner yo aquí para que no te salgas aquí te tengo a ver pues tuve yo ya me subí a lista que es usted oliver quítase ayúdate como nadar andale pues subete por allá pues corre Yuli por acá se pegan quítate ya Vicky vete por allá tienen que quitarse e irse para allá Yuli oh venga 4 3 4 5 4 5 5 hacen Sin un platform Si te vas por allá, me subo I need you help from Fauna He made it, he made it the third Let me go up there How they ride i help you and then you help me for what? for what? si, Ustaku, ve otra vez, correle, ya para quitarme, correle ah, miedosa, Pato y Julián se agarra de la mano, correle ah, que si Julián? Julián, se va a agarrar de la mano Vicky contigo correle hijo, ve, ahí viene Oliver el Oliver se asusto correle, correle, correle ah, 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 ah you couldn't move I didn't see the ones coming down ahhhh iass Afterwards ah, should i see her just stop ¡Suscríbete al canal! 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 quien se va a aventar o que quita tija vicky porque se van a aventar no voy a hacerlo otra vez mira la si aquí lo grabé es aquí te puedo mirar y lo diga porque viene hija quítate hasta para acá y ahí vienen todos quítate hijo quítate órale julián con sus lentes quítate córrele córrele go oliver go oliver aquí estoy quítate quítate viene oliver quítate te van a pegar te van a pegar quítate porque vienen todos hijos de la madre me mojaron casi lo sospechaba y salió chido salió chido se van a aventar otra vez o ya ya otra vez ya otra vez me gritan eh me dicen cuando ya se van a aventar otra vez a ver yo ahorita voy a ir todos estaba chido ese estaba chido de todos voy a ir voy a ir ahorita a ver pues yo te digo cuando ya le hice me llaman me gustó fue divertido pero me mojaron alguien aquí ya está todo mojado masha oh mira esa chica Julián Julián esto es una buena palabra chica gracias 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 mi hija quítate Juli voy a ir a tu lado ya te vi que ya te vi que corre hija quítate oh ahí va a ir a ir a ir a ir v ok pronto quítese ahí viene a ver pues ve a ver cuidao, cuidao quítese Vicky ok ok quítese de la piscina ok quítate hijo, quítate pronto ahí vienen quítese, quítese, ahí vienen los demás Vicky, quítate Vicky hija I'm here Julian quítate hijo ¿Te gustó el mío? Me gustó Oliver, ahí viene, te van a pegar Oliver Ya lo tengo, ya lo tengo Ok, ya no, cuando ya digamos Que ya que se hagan las leyes, los niños para el lado Julián A ver, ¿cómo te miras con glases? Párate, párate Má, órale Julián Aquí, un saludo por quien Má, mami Má, ya, dale pronto ¿Qué puedo hacer? A ver Fíjate por qué vienen, hija Ponte lista cuando venga, no te van a pegar Echale un clavado Má, má Uh Bye Chau 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 Chau